Javier y compañía. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, feliz cumpleaños, por cumplir 30 años en una empresa, hoy en día tiene más mérito que nunca. Muchas gracias, pues sí, la verdad es que me siento muy orgulloso de ello. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Le hemos escogido como referente, como modelo de empresario de pequeña y mediana empresa. Hemos estado hablando de la situación actual. ¿Cómo lo ve usted? Pues coincido en todo lo que he oído por aquí y lo que he escuchado a Francisco Simón al teléfono. Son momentos difíciles, hay mucha incertidumbre, todo esto se está repitiendo lo del año 2007 y lo que más me preocupa es que no hayamos aprendido de aquello. El 2007 fue exactamente igual que ahora. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que después del verano ya se notó una bajada en el consumo tremendo, pero a diferencia de este 2019, es que en aquel momento nadie lo vaticinó y nos vino más o menos, pero ahora todo el mundo lo sabe, llevamos un año escuchando que el año que viene vamos a volver a entrar en recesión y veo que nuestros políticos son los que menos han aprendido. Pero usted ha cumplido 30 años y lógicamente todo este tiempo ha vivido crisis. Usted se ha visto obligado en ocasiones a reducir personal, a cerrar tiendas, a cambiar de estrategia en función de la coyuntura económica. Por supuesto, antes decía Francisco Simón, las pequeñas empresas es muy difícil que nos deslocalicemos o que la globalización, eso son para las grandes empresas, los que tenemos nuestras tiendas. Yo concretamente en la Comunidad de Madrid, si no me va bien una tienda porque la gente no puede consumir, porque la gente no tiene dinero, porque vuelve el paro y porque además está ocurriendo, insisto, una cosa que pasó en el año 2007, o en el 2008, el 2009, el 2010, que la gente ya empieza otra vez a tener miedo porque no hay ni un solo estudio, ningún informe últimamente en prensa donde hable de optimismo, habla de que va a haber eres, habla de que ha bajado la venta de coches, entonces todo eso hace que el consumidor, pues quiera que no, subconscientemente porque sufrió mucho o porque hemos sufrido mucho estos años, pues dejen de gastar. José Luis Boneto, el presidente de la Cámara de Comercio, lo decía el pasado mes de agosto, la falta de gobierno genera inestabilidad, incertidumbre, no hay inversiones, pero de las cosas salen porque ustedes, los empresarios, hacen los deberes, porque ustedes tienen que levantar la presión a todos los días. No nos queda más remedio, tenemos unas familias que mantener, tenemos unos empleados que dependen de nosotros, y no nos queda más remedio, pero que la situación no es tan fácil, yo me gustaría lanzar aquí, en fin, una ola de optimismo, pero la realidad es esa, es que hay poco consumo y que la gente tiene miedo a consumir, y estamos hablando de artículos, como puede ser en mis tiendas, de una camisa que vale 40 euros, 40 euros, pero la gente se lo piensa, Javier, la gente se lo piensa, y prefiere no gastarlas, y prefiere ahorrarlo porque no sabe lo que va a pasar, porque hay mucha incertidumbre, porque no sabe si en su empresa va a ser el que entre en el ERE, porque ha visto a su cuñado pasándolo mal, ha visto a un familiar, entonces, estamos repitiendo, que es lo que me preocupa, se están repitiendo los mismos comportamientos de hace 10 o 12 años, exactamente igual, y no veo que nadie ponga medidas o que nadie haga algo, me refiero a los políticos, yo creo que están cada uno más preocupados de su sillón, que eso ya lo sabemos, que de arreglar el país. Pero parece mentira, el hecho de que no haya gobierno, uno entiende que lógicamente las grandes corporaciones que van a hacer una gran inversión, pues se retrotraen, esperan, pero, ¿cómo es posible que hasta la gente de la calle no te...? Uf, voy a esperar un poquito antes de hacer este gasto. Pues porque cuando te entra el miedo, te entra el miedo en todo, el miedo en comprarte un coche de 30.000 euros y en comprarte unos zapatos de 60 euros, cuando una familia o cuando una persona decide que, oye, voy a esperar, ojo, que no sabemos lo que va a pasar, vamos a ahorrar, ahorran en todo, ahorran en la ropa, ahorran en salir, ahorran en la comida, ahorran en absolutamente todo, y sobre todo, Javier, porque es que hemos sufrido tanto los españoles en los últimos 10, 12, 13 años, que tenemos miedo a volver. Es que lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Tenemos miedo, lo hemos pasado muy mal, lo hemos pasado muy mal. Entonces la gente tiene miedo a que le vuelva a pasar lo mismo. Y entonces tu subconsciente hace que eches la cremallera y no gastes, no gastes en nada. Claro, uno cree, muy bien, no me compro un coche nuevo, no compro una vivienda, pero es que se nota, no voy a un restaurante, no me compro un traje, como usted decía, no me compro una camisa. Fíjate, hace poco leí un informe, no recuerdo en qué medio de comunicación, que el presidente de la Asociación de los Cerveceros, ojo, de la cerveza, que mira que nos gustan los españoles una cervecita, había notado este verano la bajada en el consumo de la cerveza. Javier, que mira que nos gustan los españoles una cervecita. Sí, es cierto. O sea, si después de leer ese informe, pues te puedes imaginar cómo estamos los demás. Si la gente ya no se toma ni la cervecita fuera de casa, pues imagínate cómo estamos los demás. En España sacamos siempre pecho de los blue chips, las grandes corporaciones que cotizan en el IBEX, no sé qué, pero no nos engañamos. Más del 80% de nuestros entramados son autónomos, pequeñas y medianas empresas. ¿Se siente de ustedes un poco el patito feo de la economía, que requerirían más ayuda a parte del gobierno? Mira, en España hay 4 millones de autónomos con uno, dos o tres trabajadores. Eso es el 80% del tejido empresarial. Esos 4 millones están soportando muchísimo empleo. Entonces, claro que somos el patito feo y somos a los que menos se nos ayudan. Yo siempre reivindico una cosa, Javier. Se crearía muchísimo empleo, esos 4 millones de autónomos, el fontanero, el carpintero, el que tiene una ferretería, el que tiene una tienda de ropa... Si tuvieras simplemente ayudas en los seguros sociales, en las cotizaciones de la seguridad social, te garantizo que esos 4 millones de autónomos o de emprendedores pequeños o de pymes podrían contratar solo un trabajador más. Saldrían 2 millones de personas de la lista del paro. Solo, solo, Javier. No necesitamos, mira, los autónomos no necesitamos nada más, nada, 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 nada. Con que tuviéramos menos carga de seguridad social, te aseguro que se crearían muchos puestos de trabajo. Fomentar la contratación, que no sea tan caro contratar. La subida del salario mínimo interprofesional no es una buena noticia para el empresario. Eso ha sido letal. Porque el trabajador dice, qué bien, voy a cobrar más, pero es que el empresario tiene que poner mucho más encima de la mesa. Letal. Mira, antes decía David, ahora vienen los seguros, perdón, los impuestos, el IVA, fenomenal. Fíjate, no nos quejamos de eso. Yo no le he escuchado a ningún empresario, a ningún autónomo quejarse de que tiene que pagar ahora el 20 de octubre el IVA. No le he oído. Le oigo quejarse en todos los foros donde voy de las cotizaciones a la seguridad social. Es que eso es lo que más nos duele a los autónomos, a los pequeños, a las pymes. Pues como ya han escuchado, en nuestro país más del 80% del entramado industrial está compuesto por esos autónomos, pequeñas y medianas empresas. Como nos ha comentado el propio Paco Cecilio, en nuestro país hay más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Es decir, empresas que cuentan con menos de 250 trabajadores en plantilla y con el volumen de negocio no rebasa los 50 millones de euros. Cerca del 50% de estas pymes reciben el calificativo de microempresas y de empleados, ya que representan un total de 1.600.000, de los cuales más de un millón son personas físicas, el 53%. Es decir, autónomos. Estos datos demuestran que las pymes son un componente fundamental para la economía española. Sin embargo, estas no están lo suficientemente incentivadas como para crecer y ser rentables económicamente. De hecho, son el sector empresarial más vulnerable a las crisis y ciclos económicos negativos, ya que sus recursos son limitados y casi todos van destinados a la inversión en la compañía y en el negocio. Ante lo cual, le repetimos la pregunta, ¿cuentan nuestros empresarios, emprendedores, con las ayudas suficientes para echar ganas de emprender y crear nuevos negocios? Rotundamente no. Y hoy el emprendedor, el empresario y el autónomo es un valor que debería de tener el reconocimiento de la sociedad entera y en general. Y muchas veces no lo tenemos, porque somos auténticos jabatos, porque no tenemos ni una sola ayuda, porque no tenemos ninguna colaboración por parte de nadie. Y sin embargo, todos los días salimos a la calle, levantamos nuestros establecimientos, el que tenemos es un establecimiento, y el que no tiene establecimiento coge la furgoneta, coge su camión, coge su coche y sale todos los días a ganarse la vida. Háblenos de su sector, ¿cómo está la industria de la moda en España? Vaya pregunta que me haces, muy mal. Me he hecho a reír porque nosotros lo estamos pasando muy mal. A nosotros nos ha hecho muchísimo daño todas estas cadenas low cost que han llegado aquí a España al calorcito de la crisis y todo eso ha hecho que el sector de la moda esté pasándolo muy, muy, muy mal. Nosotros somos uno de los sectores que más estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque la gente hoy está cautivo, el cliente me refiero, el consumidor, hoy está cautivo del precio. Y estas empresas han entrado como un elefante en una cacharrería, han hecho que el cliente no tenga ningún apego a la calidad, ningún apego a la fabricación en España, ningún apego a la confección y que lo único que valga es el precio, el precio, el precio y el precio. Y como en estos establecimientos lo que se encuentran es ese precio, la gente, que es lo que hablamos antes, prefiere comprarse dos camisas baratas y malas a una camisa buena. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño en otro sector. Pues es una pena porque eso descapitaliza un valor añadido que en España habíamos obtenido en las últimas décadas, el reconocimiento del nivel de la moda española, las modelos españolas que han paseado la moda española por el mundo, el hecho de que nuestras firmas eran perfectamente reconocibles en el extranjero, algo que habíamos conseguido y ahora, por lo que usted me cuenta, estamos yendo para atrás. Pero no solamente eso, sino que estas grandes cadenas han hecho que el tejido industrial en España haya desaparecido. Antes había grandes regiones en España, como era Galicia, como era Cataluña, como era toda la zona de Castilla-La Mancha y como era parte de Andalucía, donde había un montón de fábricas y de talleres. Todas esas han tenido que deslocalizarse y marcharse a fabricar, en los casos a Turquía, en otros casos a Asia, en otros casos a Portugal, en otros casos a Marruecos, para poder competir en precio con estas grandes cadenas monstruosas que han entrado en España. Entonces lo que han hecho es estas cadenas que se han cargado también el empleo en España. Me imagino que usted, como empresario de la moda, le recomendará a cualquiera que en vez de dos camisas baratas y malas se compre una, pero buena, ¿no? Por supuesto. ¿Y dónde? En Paco Cecilio. No puede ser en otro sitio. Bueno, nuestra enhorabuena por esos 30 años. Creo que incluso esta semana va a celebrarlo con sus empleados, con sus colaboradores, con sus clientes, con sus amigos. No todo el mundo puede hacerlo. 4 de octubre, este próximo viernes, 9 y media de la noche, Casino Las Vegas. Allí estaremos celebrando los 30 años, porque, valga el chiste, como no sé si va a llegar a los 32 o a los 35, vamos a celebrar a lo grande, los 30. Pues Paco Cecilio, enhorabuena por esos 30 años y en su persona hemos querido ejemplificar la labor de los pequeños y medianos empresarios, que son realmente el motor de la economía de nuestro país. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ya saben ustedes que estamos...